La Tierra Muy bueno. Qué bueno y útil que es tener la J-Tarjeta. Utilice nuestra tarjeta de débito. Disponga de su dinero de la manera más segura en cualquier parte del país. Es fácil de usar y no tiene costo en los cajeros de la cooperativa. Realice retiros en los cajeros de Hashtag Aswayo. En la red Conecta, en Banred, en cualquier lugar del país. Ahorre tiempo utilizando nuestra tarjeta. Invirtiendo en la esperanza y construyendo la confianza.